Rancherito le llama a Pepe Garza por teléfono, le manda un video donde le solicita apoyo, donde quiere que lo represente como una empresa musicalmente en Estados Unidos, en el mundo. Entonces, el video pues ahí está en su plataforma de redes sociales de Rancherito Calibre 58, ¿verdad? Rancherito es un artista que tiene muchas ganas de triunfar, pero que obviamente tiene muchas ganas de triunfar, pero obviamente las fórmulas con las que está trabajando no están de lo mejor, ¿verdad? Este, por ahí he agradecido con Dios por este regreso a su humilde vivienda y casa. Entonces, para no hacerles largo la plática por ahí para toda la gente que se está conectando, pues muchas gracias, bienvenidos, somos, ahora sí que estoy en una página de aquí central de Tierra Cali Videos, que por supuesto es donde ahora estamos haciendo algunas transmisiones y subiendo, también tenemos la de Tierra Cali TV que es a esta, perdón, y Tierra Cali Videos y obviamente Tierra Cali Oficial. Ahí, este, que de hecho estamos ahorita conectándonos. Bueno, la situación es de que Rancherito es un niño, un muchacho que sí tiene muchos sueños, demasiados sueños por salir adelante, pero obviamente tiene mucha velocidad, quiere las cosas muy rápido, quiere que todo salga pronto, quiere que todo se haga a la de ya, él quiere que todas las cosas se hagan de aquí a mañana, entonces de por sí no, no se había aceptado la situación pronto, y obviamente si me sueltan el proyecto, ya me lo soltaron y de pronto quieren que yo ya en 15 días lo tenga en Estados Unidos, eso es imposible que se hagan las cosas así. Entonces, pues él escucha mucho a su gente que tiene al lado allí, verdad, está Oswald, está Benito, está el señor Rudy Gamaliel, o sea que por cierto, ahorita les voy a platicar también otro detalle que pienso, pero que bueno, ojalá y no lastime en lo que hablo. Yo estoy en el pie todavía de ayudar a Rancherito, estoy en mi canal, yo lo voy a apoyar, pero obviamente si él toma una decisión y si él decide hacer negocio con el señor Pepe Garza, a mí me parece perfecto, la verdad, honestamente no tengo problema con eso, créanme que yo soy una persona que realmente estoy trabajando tranquilo, yo estoy haciendo mi gira, mi negocio, tengo otros proyectos, no nada más está Rancherito, está también Los Creyentes del Poder, está en México, pues obviamente está el Grupo Soberano de Tierra Mixteca, perdón, se me fue ahí tantito la onda, está también Iván Flores, o sea, ahí está Elizabeth Ciprián, que bueno, también se está queriendo agregar aquí al show, verdad, que también ella quiere un poquito de atención y que le ayudemos, verdad, entonces estamos viendo cómo poder ayudarle, porque la verdad, honestamente, pues ya estamos llenos de grupos, ves, ya, 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 o sea, yo también quiero descansar, o sea, la neta no se trata de dinero, no se trata de que yo quiera llenarme de muchos compromisos, yo quiero también descanso y por supuesto que trabajar para mi artista, para mis canciones y una vez que regrese a casa, pues dormir en paz y tranquilo, verdad, entonces yo sí estoy, este, estoy allí consciente de que si Rancherito se va con Pepe Garza o Don Pepe le contesta que a toda madre sería, la verdad, porque para mí Don Pepe es un señor de la industria muy importante, es, se puede decir que es el propulsor de muchos artistas que han sonado a nivel internacional, mi respeto es para su trayectoria como productor y como compositor, entonces, si Rancherito Calibre 58 le llegara a contestar el señor Pepe, yo la mera verdad les digo, yo no tengo problema con eso, qué bendición que las personas se interesen por un muchacho que pues tiene muchas ganas y que últimamente yo lo miro muy apagado, lo miro muy desesperado, este, incluso he visto transmisiones en vivo donde aparece él allí con su manager Oswald y Benito y por supuesto, este, en conjunto con otras personas ahí que un tal Polo Flama por ahí que se meten ahí a hablar, pero el muchacho se ve triste, yo veo a Rancherito triste, lo veo desesperado y triste y a la vez lo veo cansado de que obviamente está rodeado de personas que no quiero abiertamente explicarlo explícitamente, pero ustedes ya saben que está rodeado de personas que obviamente él no toma sus decisiones, entonces es muy difícil, oye pues haz esto, di esto, di aquello, entonces de pronto se enreda el muchacho y por supuesto las consecuencias son catastróficas, entonces yo, yo, si a Rancherito Don Pepe Garza le contesta y lo, y lo este, lo jala a trabajar con él, yo no tengo problemas señores, de verdad me daría mucho gusto que el muchacho encontrara una persona que le ayude ya, yo de hecho estoy trabajando sobre su música, obviamente no me ha dicho a mí que no, obviamente le tiró un tiro al señor Pepe, por supuesto que porque el señor Pepe es un gran productor, eso no, no, no estamos cuestionándolo, pero por supuesto que también este da otro punto más de negatividad hablar mal de Rancherito, él no tiene, no tendría que hacer eso porque eso se le llama traición, verdad, pero yo no le llamo traición, yo le llamo desesperación, el muchacho está desesperado porque, porque ya, o sea, ya quiere la fama más arriba, ya quiere salir adelante y tiene obviamente compromisos económicos que cumplir a pesar de que se le ha apoyado con dinero, a pesar de que se le apoya, él tiene muchos gastos, tiene situaciones personales, familiares de enfermedad, entonces ustedes saben que cuando llega la enfermedad nos viene y nos recoge, incluso enfermedades serias, verdad, y por supuesto problemas de salud y problemas familiares, entonces yo me reservo a opinar al respecto en lo familiar, yo aquí lo que yo opino que creo que fue una aceleración de parte de él, este, tal vez se devolvió a dejar dirigir por la pasión y por la camarita que ustedes saben que es un negocio de las compañías que están al lado de él, pues es crear contenido, no es tanto crear conciertos, como en mi caso que yo soy, este, una compañía que crea conciertos, yo hago mis propios conciertos, yo tengo mi propia materia de equipo para, para los shows en vivo, traigo mi equipo de audio, traigo gente trabajando al lado mío, que obviamente somos más de 30 personas, es un, nosotros creamos conciertos, obviamente también ya creamos contenido, verdad, también hacemos a la gente saber noticias, porque yo ya no estoy yendo a la televisión, verdad, ahorita en estos ratos no estoy yendo mucho a televisión porque me siento cansado, no, no me gusta ya ir a viajar, yo lo que quiero es descansar y darle más tiempo a mi música, entonces aprovecho para comprarme un buen celular que tenga una buena cámara para poder transmitir en vivo, entonces a lo que, a lo que voy, que yo creo que, que como quieren crear contenido, pues al muchacho se le hace fácil lanzarle un verbo a, a Don Pepe, a ver si Don Pepe le contesta, y si Don Pepe le, le llega a contestar a Rancherito, se van, se van a hacer viral, muy viral, es que, que bueno sería, pero obviamente no sales de ser viral, yo insisto, Rancherito, y la gente que lo dirige, lo sigue manejando como un influencer, como un, este, un chico que debe hacer muchas vistas, que debe ir, eh, haciendo mucho contenido, entonces, eh, para mí como empresa, yo no quiero eso, o sea, yo no quiero que sea nada más contenido, yo, yo quiero que Rancherito sea un cantante, como, como lo, lo puede ser Elizabeth Ciprián, como lo puede ser, este, Iván, Iván Flores, entonces, o como lo es Plancarte, que yo tengo mi público, tengo ya mis años de carrera, y que, por supuesto, nunca he sido el número uno, pero tampoco he sido el, el número cincuenta, ¿verdad? O sea, yo siempre he estado manteniendo mi fama, mi carrera, mi, he estado luchando por no caer, por no irme hasta el precipicio, por supuesto, con algunos errores, con algunos vicios que me pegaron en un momento, y pues, soy un, soy humano, ¿no? O sea, no, no me culpo, es parte del show. Entonces, yo, yo pienso que aquí, aquí, si el señor Pepe Garza le contesta a Rancherito, sería muy bueno, pero repito, nada más para crear contenido, en realidad, no, 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 no se hace con el afán de, 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 de buscar una carrera sólida, sino, se está buscando hacer contenido, crear contenido, que el señor Pepe Garza le conteste, y que al señor Pepe le diga, ah, pues mira, vamos a hacer algo, un par de canciones, y, y bla, 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 tú estás con HP, pues que HP te traiga, que te lleve a los conciertos, que te meta con él, ¿verdad? Porque, pues, en la materia de conciertos, que yo sepa, don Pepe Garza no se mete. O sea, él, él no es, no es, este, para él une equipos, pero en realidad, él no es, no hace bailes, pues así, hace allí en, en Los Ángeles, ahí se avienta sus buenos bailes, pero así a nivel, eh, sucesantísima. Se me corta, es que, bueno, de pronto. Eh, por ahí yo sí, yo sí no descarto paisanos, no descarto paisanos del alma, que, por supuesto, es una, una, este, necedad para hacer contenido, ¿verdad? Este, para crear videos que se hagan virales, y, y, pues, la verdad, honestamente, pues eso es caer en lo mismo, seguir haciendo contenido, crear chistes, memes, que la gente diga, que la gente conteste, todo ese tipo de cosas, créanme que, que de todas maneras sigue más de lo mismo, pues, o sea, que le contesten y que, y que se haga más chisme, más mitote. Entonces, yo opino que si yo voy a, yo voy a seguir armando la música de Rancherito para que la gente le quede claro. Quiero que toda la gente sepa que yo voy a seguir trabajando con la música de Rancherito porque ya estoy armando los temas. Además, este, como te digo, independientemente si le da otros tres temas a otra compañía, no importa, yo sé que para todo sale el sol, yo sé que, que también tiene oportunidad el de, de expanderse, de hacer algo más. Yo, créanme que soy una persona muy abierto en mi negocio. Eso sí, cuido lo mío, que todo lo que está conmigo tiene que estar conmigo legalmente, no tiene que estar flotando por ahí, y si la creación es mía, o sea, obviamente tiene que ser marca HP. O sea, no, no se puede quedar mi propia música con Pepe Garza ni con otras compañías porque entonces ahí, pues, es prácticamente regalar mi tiempo y mi trabajo. Entonces, si yo voy a, 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 a componerle cinco canciones a Rancherito para que salga y luego él dice, no, pues, estas canciones se van con Pepe Garza, tampoco se va a poder. Si las canciones tendrían que ser de Don Pepe Garza, de allá de Los Ángeles, este, de su compañía que él tiene, obviamente tiene su propia compañía, y por supuesto que sean canciones de otros compositores. O sea, conmigo, mis canciones se van, quedan conmigo. Entonces, este, pues, ahí está el asunto, ¿verdad? Este, eh, dice Pepe Garza no contrata changos, memeros, dice aquí un compa que se llama Efren Maldonado, bueno, que se dio el, el tiempo para clavar, para, ¿cómo se llama? Para clavar el mensaje ahí, dejarlo un rato ahí, dice, ¿verdad? Este, pues, sí, eh, yo creo, acabo de ver una noticia por ahí, ¿verdad? Este, me reservo a opinar directamente del punto, pero, pero, este, acababa de hacer un contrato con un compa de edad de California que siempre anda haciendo puros mitotes, y por ahí vi que, que hicieron un contrato. Entonces, a estas alturas de la vida, este, los disqueros también ya empiezan a contratar gente de influencers ya para sus compañías, porque los influencers también de alguna manera generan, este, algunas ganancias en monetizaciones. Entonces, obviamente, Don Pepe, pues, va por ese lado con, con este muchacho de California, que no quiero decir su nombre, eh, este chico de California firmó con él, con Don Pepe Garza, luego ya se pelearon, que sé qué pasó ahí. Entonces, eso ya es algo que, que es nato de las personas que no somos profesionales. Pero me refiero a la otra persona, ¿no? Don Pepe Garza. Yo creo que aquí, sí, sí, un, un, una persona hace un convenio con una compañía aquí en Estados Unidos, debemos de antemano saber que todo lo que se grave, toda la música, todo lo que tiene que ver con el artista, se está con la compañía. Precisamente por eso es el convenio. Eh, lastimosamente, pues, no traemos esa cultura y de pronto ya cuando se hace el convenio, no leemos, no leen bien sus cláusulas y de pronto empiezan otras personas a decir que se los están robando y que los quieren robar y empieza el pleitecito, ¿no? Y acaba la cosa ahí media mal. Pero obviamente a nadie le ponen una pistola en la cabeza, a nadie le ponen, a nadie le ponen, pues, un, algo ahí en la cabeza para que, diciéndole, hazlo, hazlo, lo tienes que hacer a fuerzas. Aquí todos somos libres, hermanos, de, de, de hacer tratos. Y la verdad, honestamente, eh, las compañías también no crean que queremos muchos artistas. Nosotros nomás queremos alguien que quiera trabajar, alguien que tenga ganas de salir adelante y que hagamos equipo porque si viene alguien que cree que le vas a ayudar y que se va a ir y que, y que al rato, pues, se va a querer llevar las canciones con él, pues, no, así no funciona. ¿Verdad? Algunos le llaman robo, otros, este, pues, ya no puedo decir tantas palabras porque luego Facebook me quita los videos. Algunos le llaman, le llaman, pues, así, ¿verdad? Que eres un, quién sabe cómo, este, y otros entienden que esto es un, un business. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Este, por aquí dicen exacto como, pues, ese muchacho que están mencionando ahí, el, el de California, el que hace puros mitotes en redes sociales, este, ese muchacho sí hizo un contrato con el señor Pepe Garza y por supuesto que no tardaba, no tardó mucho en protestar. Y pues yo lo que digo, ¿por qué no leen su, por qué no llevan un abogado para que les explique? Estás firmando esto, estás firmando aquello, este, le vas a entrar, éntrale, para, para no quedar mal y tener palabra, porque si no, pues, al rato empiezas a pelearte por lo que tú mismo firmaste. O sea, eso, eso no se puede hacer, no se puede estar jugando con eso. Entonces, si Rancherito Calibre 58 está queriendo hablarle a Don Pepe, es porque tiene desesperación, porque quiere las cosas rápido, porque tiene problemas financieros, porque ya se jodió la lana, ya se la echó al plato y ahora, pues, necesita dinero. Y curiosamente y lastimosamente, si no tiene bien equilibrados sus gastos, no va a haber, no va a haber una cantidad que le alcance. ¿Verdad? Entonces, ahí sí es muy súper importante, que él calibre sus, sus gastos, que por supuesto hace sus ganancias, este, las guarde, haga inversiones, porque la mera verdad, aunque se venga para Estados Unidos, si no tiene un, si tiene un desorden financiero, no, no vamos a tener a un rancherito feliz, un rancherito que quiera trabajar, cantarle al público. Lo mismo opino de Elizabeth Ciprián, o sea, que está todo el público diciendo que, que quieren que le aviente una manita, que acá me han dicho en Estados Unidos, tráete a Elizabeth, tráete a Elizabeth, mejor a Elizabeth que a rancherito, así algún, mucha gente me dice. Este, y yo siempre opino lo mismo, tienen que venir bien ordenados, tienen que traer mucha buena asesoría de persona, de, de, de alguien que les diga cómo gastar su dinero para que no empiece, porque luego lo empezamos, compre y compre carros, casas, queriendo endeudarnos con casas que no vamos a poder pagar, y por eso, por aparentar, este, mucha, queremos aparentar riqueza cuando somos pobres todavía. Ya tenemos fama, pero no tenemos riqueza, este, y mucho menos alimentamos la riqueza espiritual, que es la más importante, ¿no? Que estés bien, sanamente, eh, hablando, que tu corazón esté sano, que seas feliz, eso es lo más importante, la riqueza. Nos queremos, eh, llegar aparentándole a la, a los amigos, a la familia, que ya tenemos dinero, y eso mismo yo se lo he dicho a Iván Flores también. Iván Flores, yo sé que me está mirando, y yo sé que me está mirando, y, y, y yo sé que Iván Flores, yo se lo he dicho, Iván, ya estás ganando un buen dinerito, este, ya, o sea, relaja tus gastos, vale, déjate de borracheras y parrandas allá, a lo mejor un sabadito sí, pero ya todos los días no, o sea, un sábado, tú sabes, un sabadito alegre, un dominguito, yo siempre he dicho, tenemos derecho un día de irnos a bailar, para eso son los bailes, para quitar el estrés, pero ya todos los días de parranda, de compras, zapatos que ni usas, ropa que ahí la tienes colgada en el, ahí, este, ropero, todo eso son gastos innecesarios, eh, quieres un auto nuevo, o quieres vender este y comprarte otro más nuevo, luego quieres ya comprar una casa, ese tipo de cosas van con calma, entonces, vaya, yo se los digo, pero casi todos no hacen caso, todo, todo, y luego, desgraciadamente, cuando ya les ocurren todas las cosas que les van a ocurrir por no ponerse las pilas, el, el tonto es el que los trae, el, el, el loco es el que los trajo, que porque no, no, no les genera dinero, que porque no tienen dinero, y es que ellos son los mal gastados, la verdad, son los mal gastados, yo te aseguro y te puedo decir, que la mayoría de artistas y grupos que estuvieron en el número uno, y que han recolectado mucho, mucho, muchos éxitos, esos viven en, algunos ya no tienen nada, porque siempre se la pasaron echando desastre por ahí, buscando donde romperse la vida, acabarse por ahí, pues, echarse sus buenas fiestas y todo, carísimas, entonces, pues, acabaron en la nada, y, y ahí no tiene la culpa la empresa, ahí la culpa la tienen ellos, sí, porque uno, cuando cae en problemas financieros, es causa de que uno no se pone las pilas, ¿me entiendes? Yo lo digo por experiencia, a mí también me pasó, yo también caí dos veces en problemas financieros, causa de que no se ponieron las pilas, no se pone uno a trabajar, no se pone uno en orden, y siempre, este, buscan a un culpable de todo lo que les ocurre, y eso es lo que, lo que pasa ahora, o sea, imagínate que rancherito, Dios no lo quiera, mañana salga hablando, que yo ya me estoy tardando en ayudarlo, en traerlo a Estados Unidos, óyeme, pues, apenas me dijo hace, qué, quince días, que ya estábamos listos para grabar, y que aceptaban el trato, y todo este rollo, y que aceptábamos, porque de lo contrario, pues, me iban a regresar mi dinero, mi, mi, lo que les mandé, y por supuesto, ellos también, o sea, nos iban a regresar, es que hay frases que no puedo decir ya en video, ya no puedo hablar de, de violencias, de esas cosas, todo, todo, tengo que controlar mucho el lenguaje, porque Facebook está muy delicado, este, entonces, eh, qué va a pasar, que, 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 si, si, don Pepe acepta la llamada de este, de este muchacho, de rancherito, se van a hacer virales, pero sigue lo mismo, la pura viralidad, la pura, el show, nada más, las memes, las caritas, al, allí risa y risa, las burlas, el cotorreo, y obviamente mucha gente le va a decir que es traidor, que porque, pues, ya acá teníamos haciendo unas canciones, y luego, este, que al rato salga, que se arrepiente, no, 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 eso no sirve, así no sirve, tienen que acomodarse, o sea, hay que tener dignidad y palabra, o sea, si, si va a hacerlo conmigo, aventarse al ruedo con, conmigo, hasta el final, que no haya nada de, de pa' atrás, pur pa' adelante, y por supuesto, si quiere hacer equipo con Don Pepe, pues, me tiene que pedir autorización a mí también, porque si no, entonces yo estoy trabajando, y él dándose vueltas por otro lado, pidiendo dinero, tal vez por otro lado, que le manden lana a otros, y que les va a dar canciones, y entonces se va a hacer un radio cochinero aquí con todo esto, como dijo la canción. Vale, Ivancini dijo que rancherito tiene que ser de palabra, y debe enfocarse, ¿qué opinas de eso? Dice aquí, mis compatriotas de Tierra Cali, que bueno, es el equipo de HP, y que están al pendiente de todo lo que se hace, pues, es que, vuelvo a lo mismo, sí, tú, este, compañeros allí, lo que pasa que este muchacho está desesperado, tiene una desesperación, obviamente, económica, un desánimo, porque mucha gente alrededor se está beneficiando de todo lo que él es, de rancherito, están buscando la manera de que se enrede hablando mal, de que diga cosas que provoquen situaciones de risa, de cuestiones así, y no, no están enfocados en que haga música, que haga verdadera música, ¿verdad? Este, nada menos, y con todo respeto, si se fijan, ahorita es más Farruko Pop que Rancherito Calibre dentro de esa compañía, esas compañías, porque son tres las que están ahí juntas, unidas en, este, en marketing, entonces, hablan más de Farruko Pop que de Rancherito, ¿por qué? Porque les está generando más memes y todas esas cosas, a todas, o sea, ellos, pues, buscan eso, ya lo he explicado muchas veces, y yo sé que mucha gente sí lo entiende, y otra gente no, y sé que el muchacho, el Farruko Pop tiene, también quiere una oportunidad, que chingón, pero, y él, él ahorita es viral, más que Rancherito en Guatemala, o por Centroamérica, entonces, todo eso es bueno para ellos, muy bueno, muy bueno, pero, me refiero que profesionalmente hablando, no es el camino correcto, o sea, en algún momento tenemos que hacer las cosas mejor, y es lo que yo siempre le he comentado en algunos videos a la gente, ¿me entiendes? Entonces, yo, yo, eso es lo que yo quiero comentarles a la gente, quiero comentarles que tiene, en algún momento se tiene que parar, pero bueno, siempre va a haber puntos de vista, alguien que comenta que yo estoy mal, alguien que comenta que, que, que quiero fama, otros comentan y dicen, que pasa que Plancarte ya va para abajo, y quiere fama, quiere la gente que lo apoye, Honduras, Guatemala, estoy mal, o sea, ya, o sea, ya le echan por otro lado, en vez de, de notar la, el asunto profesional, es que a veces, son lenguajes que uno tira, que pues no cuadran con la otra cabeza, y obviamente hay un choque, y ese choque provoca que digan que yo estoy mal, y pues, está bien, o sea, principalmente no tengo problema con eso, ¿verdad? Pero aquí la situación es, que si voy a trabajar los temas de Rancherito, que ya lo estoy haciendo, obviamente, pues yo también tengo que decirle al público lo que yo pienso, porque ahorita mucha gente, yo ya iba a subir una foto ahorita, de que ya estábamos trabajando un tema de Rancherito, y curiosamente vi el video que hizo, que le mandó a Pepe Garza, entonces ahí me dije, oye, pero entonces yo voy a estar subiendo, que estoy trabajando con Rancherito, y don Pepe subiendo allá, que, o él allá, que quiere que lo ayude, que lo firme, entonces yo me veo como, como, como si anduviera rogando para allá, para hacer, hacer negocios o trabajos, no, es que yo, también tengo la presión de la gente de Estados Unidos, que, que aunque dicen que no lo quieren, me han dicho a mí personalmente, sin cámara, me han dicho, mira, tú tráetelo, de todas maneras, la palabra de veinte o de cincuenta, que dicen que no lo quieren, no es la palabra de todo Estados Unidos, entonces, es cierto, la gente que le tira a que no lo quieren, no es la palabra de todo Estados Unidos, y tampoco, pues obviamente, yo ni nadie somos dueños de Estados Unidos, o sea, realmente, la oportunidad está para todos, entonces, ¿por qué?, porque me dijo un camarada, dijo, de Guatemala, dijo, si tú no te traes a ese patojo para Estados Unidos, aunque sea dar la vuelta, aunque venga a conocer Nueva York, Los Ángeles, tú vas a quedar mal con los chapines, porque tú le prometiste una visa, y le dije, está de acuerdo, ahora está en juego mi reputación, ya no tanto, si funciona o no funciona, si se va con Don Pepe y hace tres canciones, nomás que me pida permiso a mí, no importa si se va a hacer canciones con otra producción, que se vaya, pero que, que lo hagamos profesional, que me pida un permiso, porque entonces me veo muy mal, yo grabe, y grabe, y grabe, y grabe, y la gente diciendo, estás loco, está firmado con Don Pepe, entonces yo, yo me veo muy mal, viejones, y obviamente me veo más mal diciendo que, que no lo voy a ayudar, allí se acaba mi, mi credibilidad con los chapines, viejones, de, de veras, ustedes no saben en, en la bronconona que estoy metido, ustedes no tienen ni idea de en la bronca que estoy metido, y la gente que es bien inteligente, y creo que todos saben que si yo, le quito, la mano a Rancherito Calibre, es quitarle la mano al sentimiento chapín, porque yo prometí algo a un chapín, aunque haya habido, dime si directes, cuentos, y lo que sigue habiendo ahorita, es un chapín, y es una persona en la cual públicamente yo dije que lo iba a ayudar, y como si puedo, y como he ayudado a otros, y estoy ahorita en risa con otros, van a decir, ya le sacaste a fulano, sultano, y rancherito, nomás te fuiste a abusar de él, nomás fuiste a agarrar vistas, entonces ahora sí la gente le empieza a dar por ese lado negativo, y por supuesto que es lo que no quiero, espero que comprendan que sí estoy metido en un rollo, porque si yo no hago eso, la verdad, estoy completamente, acabaría con un, una palabra y una imagen que la gente de Guatemala me tiene, me quieren, algunos dos, tres piensan que sí, que fui a joder, pero no es cierto, la verdad no, la mayoría de gente me estima mucho, y sabe que mi palabra vale, y por eso quiero terminar con esto, no voy a parar hasta terminar con esto, el día que rancherito ponga un pie en Estados Unidos, yo ya cumplí, de ahí para adelante, si él cotorrea o trabaja en otro trabajo, que no sea la música, pues que Dios lo acompañe, pero yo allí ya, hasta ahí va a decir la gente, Plancarte cumplió, hasta ahí se acaba, pero ya lo demás va a ser historia, porque pues estamos chocando en que yo quiero hacer música y ellos quieren hacer contenido, entonces no estamos, no estamos ahí cuadrando las ideas, ves, yo soy productor de música y ellos son creadores de contenido, entonces son dos compañías con un objetivo diferente, el mío es música y el de ellos es contenido, si nos juntamos los dos, que digan ellos, hey basta, llévate rancherito para México, yo de hecho ya les dije que sacaran el pasaporte y creo que ya lo están sacando, tienen que sacar un pasaporte, después sacar una visa mexicana, porque se tiene que venir a México, entonces ya desde ahí, que suelten el contenido con él ya, o sea que rancherito se venga y olvídense de él, que se queden con Farruko Pop, que se queden allá con más muchachos que traen ahí, así dando vueltas ahí, que le den para adelante con los sueños de cada uno a su respectivo momento, porque si no, la verdad, al rato acaban diciendo, no pues, este, acaban diciendo, no pues Plancarte no le cumplió a rancherito, por eso yo tengo que cumplir, verdad, yo tengo que cumplir, pase lo que pase, aunque algunas cosas ya no me gustan, pero creo que aquí ya lo que cuenta, mis queridos amigos de México, de Guatemala, porque obviamente los de México pues me están observando mucho, e incluso criticándome, y obviamente mis paisanos de México están diciendo, bueno, porque está tan enchapinado este con ese muchacho, que, 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 que intereses hay allí, que acaso hay interés, este, económico, un interés familiar, o, o que pues, o sea, pero no, no, simplemente es mi palabra, o sea, de veras, créanme que yo he llegado a un punto donde yo califico más la palabra que ni lo económico, o sea, tú puedes tener mucho, pero si tu palabra está tronada, no sirves para nada en este mundo, aquí es la palabra viejones, y si yo dije que aquí, aquí va a estar él, y cuando entre, ahí voy a estar yo en el aeropuerto esperándolo, para decirle welcome United States, para que decirle bienvenido a los Estados Unidos, y nos grabamos, y hacemos dos, tres videos, y el pueblo de Chapín se entera que yo le ayudé, y de ahí para adelante, si se quiere ir con Don Pepe Garza, con quien se quiera ir, eso es una decisión especial de él, yo ya, hasta ahí, y de ahí ya, le sigo por mi camino, lo que a mí me guste, lo que yo quiera hacer, porque en realidad, este, llegamos a un punto donde, donde ya es mi palabra, ya no es, no es, créanme, ya no es, ya no es otra cosa, es mi palabra, ya, dice aquí, Rancherito te está haciendo a un lado, porque está buscando otra opción, vale, aquí me dice, ¿qué opinas de eso?, me dicen los compatriotas del equipo, Betierra Cali, claro, o sea, está desesperado, vuelvo a lo mismo, es una desesperación absoluta, por supuesto entiendo sus problemas que pueda tener él, que me comentó dos o tres, pero no, no puedo decirlo en cámara, siento que eso es una falta de respeto a su privacidad personal de su familia, pero obviamente, si se ve en sus grabaciones, se ve más, más intranquilo, más serio, no sonríe, entonces, no echa su cotorreo de antes, eso tiene un significado de una, una posición de asfixio, o sea, se está asfixiando, no es libre, pues, no es como yo, que yo puedo ser libre, yo tengo, yo puedo hacer, hago equipo, o no, o sea, ¿por qué?, porque tengo una decisión propia, ¿verdad?, entonces, este, cuando uno tiene ganas de salir adelante, necesitas tener decisiones y tener, este, palancas, pero que esas palancas no te sirvan de, 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 de estorbo, porque si no, acabas con tu, con tus grandes ideas, ¿verdad?, y pues yo sé que hay mucha gente, este, dice aquí, vale, cuando vienes al Norte Carolina, creo que acabamos de estar por allá, en Raleigh, Norte Carolina, por ahí, ¿verdad?, este, así es, quiere dinero, dice que un amigo que quiere, quiere dinero, el, el rancherito, este, pues, sí, ya le hemos, ya le hemos estado apoyando, y viene, la verdad, honestamente, incluso se han corrido rumores que no, este, y eso obviamente desprestigia mi, mi imagen, pero tampoco quiero hacer un video donde esté poniendo todos los mensajes y audios que hacemos con él, donde se le apoya, donde se le ha apoyado con muy buen, yo no quiero hacer eso, porque en realidad eso sí me parece demasiado vulgar y corriente ya, o sea, una cosa es darnos permiso de, de hacer público algunas cosas de trabajo y otra ya es cosas personales, hasta ahí, a mí, este, con este muchacho de California que incluso le di trabajo, una, le di trabajo dos semanas, a este, mitotes que le dicen, el rey del mitote, algo así, con este muchacho yo ya no quise trabajar, porque la verdad, honestamente, yo le estaba pagando bien por fecha, y pues le pagué bien por fecha para que luego expusiera mi vida personal en las redes sociales, eso no se hace, o sea, yo creo que para esto también hay límites, y por supuesto, si yo voy a contestar públicamente algo, no voy a contestar ofendiendo a otra persona, tal vez puntualizando que algo no me gustó, que esto no está bien, efectivamente sí tengo derecho, pero ya meterte en lo privado, en cuestiones ya familiares, ya de hogar, ahí sí ya no, verdad, este, mucho menos insultarnos, inventarnos la, la jefita que nos trajo el mundo, jamás, porque ahí sí ya son cosas serias, dijo, dijo uno de mi rancho, allí sí, nos vamos derechito a, a lo que vamos, verdad, eh, y por eso precisamente, como buen michoacano, pues obviamente cuando, cuando algo se me, se me, se me, se me mete el diablo también, no creo que estoy viendo la cabeza, entonces, yo también soy de, 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 una persona que también tengo que topar cuando se tiene que topar, porque si no, pues entonces, en este mundo, una cosa es ser humilde, la otra es ser tonto, hay que, hay que, hay que salirle al toro, subirtele al toro, verdad, por ahí alguien comenta, dice, rancherito no tiene palabra, este, rancherito es un niño movido por muchas cabezas, ya ustedes lo saben, verdad, este, y me reservo comentarios y de antemano mis respetos para las cabezas que lo mueven, porque también, pues es parte del proyecto, y tal vez si no estuvieran esas cabezas, tampoco él podía ser rancherito, entonces, ya es como hablar con muchos, pues, entonces yo me reservo, ya eso, ya se arregló con ellos, y me dijeron, dale pa' adelante, vamos a trabajar, vamos a jalar, nada más que, pues de pronto se desesperan, porque quieren crear muchos videos que les hagan millones de vistas, y pues para crear videos de millones de vistas, yo opino que deberíamos hacer muy buena música, ya, buena música, pero pues, le dan por ese lado, edad, este, pues sí, 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 este, dice, relájate, compa Humberto, plancarte, no, yo estoy relajado, nada más que obviamente, pues, yo también tengo que aclarar aquí en las redes, el momento en el cual, yo quería subir una foto ahorita, de que ya estamos grabando, de que, es más, quería grabar una canción, que compuse para Rancherito Calibre, la que vamos a empezar a armar, en México, ahora en una semana, que regresemos, de hecho, vamos a Cuilco, Huehuetenango, yo me regreso a México, este, y quería enseñarles un pedacito, dije, ¿y ahora cómo la voy a subir? Si, este muchacho anda hablando con Pepe Garza, y yo acá subiendo una canción, no, pues no, dije, primero, déjame, déjame hablar con el público, y cuando la gente, a ver qué opina, la opinión pública, ver si es cierto eso, de verdad, y después de eso, pues ya empiezo a subir mi música, porque si no, santo cielo, ¿verdad? Por aquí me dice José Méndez, que incluso, pues ahí fijó el comentario, y lo voy a leer, digo, porque no quiero leer nada más los que me favorecen a mí, luego piensan que yo, pues, tomo el celular para hablar solamente de mí, y ya, este, dice, tú eres el que no tienes palabra, me dice aquí, este, José Méndez, bueno, pues, si, si en algún momento te ha quedado mal a ti, tú, José, si en algún momento hice un trato contigo, y te quedé mal, y no te, no te, este, no te cumplí, escríbelo mil veces aquí, ¿verdad? Y mándame una prueba de si alguna vez te quedé mal a ti, porque, pues, pienso que ni siquiera conoces este rollo, ni siquiera, solamente estás involucrado por algunos comentarios de lejos que se hicieron hacia mi persona, y no estás involucrado interiormente como lo estoy yo, si alguna vez te quedé mal a ti, entonces sí, dilo, porque la verdad, yo no puedo decir que tú tampoco tienes palabras si no te conozco, ¿verdad? Y si alguien habla mal de ti, yo nunca tomo por hecho cuando otra persona habla de otra persona, yo soy una de las personas que yo, para, para aceptar algo, necesito verlo o escucharlo, no que alguien me lo diga, así me lo diga una persona de confianza, todavía tengo mis dudas, porque en realidad en este mundo la boca es una daga, de doble, mucha gente, pues, no tiene nada que hacer, agarra el celular y escribe, y dice, y habla, y atenúa, o sea, afirma algo que ni siquiera lo conoce, entonces, pues sí, ahí te lo dejo, ¿verdad? De tarea ahí, bien, bien, bien puesto, y una contestación profesional, para que la tengas en claro. Sebali dice, no jales a Reinaldo, dice, ¿por qué no jalas a Reinaldo Schock? Porque Reinaldo Schock es un artista del señor, perdón, se me fue tantito la transmisión, porque Reinaldo Schock es un artista del señor Rudi Gamaliel, entonces, es lo mismo, pues, es más de lo mismo, es un equipo concentrado en grabar, en allí, este, le hicieron un buen tema al muchacho, el de querida, del señor Juanga, les quedó bonito el tema, les quedó bonito, pero el problema es que esos temas no tienen estructura para salir hacia adelante, es un video, lo suben a las redes y hasta ahí, ya no hay más, si la gente le da like, lo comparte, hasta ahí, pero no hay como que decir, hey, pues, brinquemos a México y vayamos a la Ciudad de México a hacer promoción en radio, en televisión, vayamos a Estados Unidos, a Los Ángeles, con Estrella TV, vayamos a Miami, a la televisión, buscar la manera de promover en otro país, no hay estructura, pues, no hay salida, o sea, es lo mismo, pues, o sea, y está bonito el tema, canta bonito el muchacho, me gusta como canta, pero la verdad, honestamente, ahí ya va a contar mucho la cabecita de quien dirige, y si él dirige a todo dar, pero si tiene buena cabeza también, pero si no, pues, no es más de lo mismo, si me entiendes, o sea, ahí, hasta ahí, entonces, creo que, yo sé que, al decir una verdad, pues, sí, va a haber alguien quien se ofenda, hasta de, hagan un pic todo esto, ya déjalo que ese vato, dice, no se merece, dice, por ahí, qué sé qué, dice, don Alejandro Gamaliel, algo así, Gamaliel, está viendo, dice, no, pues, sí, yo creo que sí, no lo dudo, que, pues, nos miramos nuestro contenido, yo preparo el mío para hacer público algo, y obviamente ellos lo analizan, lo ven, y se fijan, este, en alguna situación que esté incómoda para ellos y para mí, pero, pues, yo aquí, aclaro, yo no tengo problema con que Rancherito se vaya con don Pepe, qué grave con don Pepe, aquí el problema es que yo le quedé al público, Chapín, que yo le iba a sacar la visa, y si yo no continuara hasta donde llegue la visa, pues, me van a ver a mí como un hablador, y ahora sí, voy a sentir los topes de todas las críticas, no, pues, plancarte, no, es que plancarte, no, no sirve, ok, más, y luego quiero apoyar a la, si nos queremos apoyar con la niña Elizabeth Ciprián, van a, van a lloverle cascada de comentarios diciéndole que, pues, no soy una persona apta para poder trabajar con ella, entonces, pienso que por todos lados me va, me afecta, y no nada es con ella, no nada más con la gente de Guatemala, la gente de México está mirando más que la de Guatemala, la gente de Honduras, la gente de El Salvador, los hermanos de El Salvador, verdad, entonces, este, es, es increíble, no, dice, aquí, dice, alguien dice, Pepe Garza dijo que el rancherito es mejor que vos, hoy no más, fíjate nada más como, ya, ya sacaron ahí a este compa que ya habló, nomás dice, ahí nomás habló el compa Alex, se llama compa Alex González, y fíjate, dice que rancherito es mejor que yo, sí, obvio lo que pasa que, sabes, a veces, pues, tenemos, pues, es, las redes sociales se prestan para, y uno que hace estos videos, uno se tiene que aguantar, se las tiene que comer, porque nada, neta, si tú le contestas a esas personas algo bien directo y seco, pues, ya, luego ya agárran los TikTok y dicen, ahí está el humilde, ahí está el buena gente, y no, 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 Dios me libre de contestarles feo, hermanos, mejor acepto su humilde comentario y Dios los bendiga, vale, dice, cuando, cuando vienes acá en San Francisco, California, ya estamos listos por ahí, soy su fan, amigo Plancarte, saluditos, desde Radio La Mexicana de Stockton, California, ahí está, amigazo Felipe Flores, por ahí, fíjense nada más, gracias por el apoyo, ¿verdad? Este, ahí para todos ustedes, salud, Vali desde Veracruz, Juan Carlos Martín está bien, muchas gracias por ahí, por estar aquí, ¿verdad? Este, así es, así es, eh, a ver, aquí, ok, oh, pues, ahí está, aquí este, Ivancito Flores, también llegó a la, a la, a las opiniones, dice, Vali, llegó Ivancini, dice, a verte, hoy aquí, el en vivo, se te extraña, Vali, y le pone unas caras llorando, ¿qué onda, Ivancini? Dice, dice, no he comido, ¿qué? No he comido, Vali, porque no te he visto, no sea, no sea payaso, también, mi compa Ivancito Flores, le pone ahí mucha crema a los tacos el Iván, y la verdad, honestamente, es buen chico, hacemos buen equipo, pero, pero obviamente, ya le pone ahí, pues, Ivancito es dramático, ahí le está poniendo como 20 caritas llorando, este, no, pues, chingón, este, qué bueno, felicidades, Iván, que lleva su página muy bien, gracias a Dios, este, le está yendo súper bien, y el muchacho trae ganas, empuje y fuerza, y está joven, y tiene mucha positividad, y sobre todo, confía mucho en, en, en mí, y eso es muy importante, muy importante, la gente va a hablar, la gente va a decir, y que él se mantenga fijo, quieto, y por un pa' adelante, porque si no, ahí se acabó, bueno, le va por otro lado, y pues ya, ya, a ver qué sale, ¿verdad? dice, una canción, plan Carte, pues sí, pues muchas gracias a todos, de verdad, este, pues ahí les dejo eso, ojalá, lo entiendan, entiendan, la gente de, de, pues, don Pepe Garza, ¿verdad? Un comentario positivo que hice de él, obviamente, es un gran productor, una gran persona, y obviamente sería muy chingón, que escuchara Rancherito, a mí me gustaría, me gustaría que, lo escuchara, que, que le hiciera un video de regreso, el muchacho ocupa apoyo, ocupa abrazos, porque la verdad, donde está, yo no quisiera estar, este, yo me siento libre, me siento pajarito volador, ven, o sea, me gusta, pero, tómanos, ya es hora de que él salga, de allí, y se, y se, y se venga a buscar la manera, de hacer un par de fechas por acá, y que, acá, este, pues mucha gente, no lo quiere, pero mucha gente sí, o sea, no todos tomaron, personal, el comentario que hizo, no es que se hizo viral, en Tik Tok, y obviamente, mucha gente, lo sacó de contexto, y obviamente, hicieron su propio video, le hicieron burlas, mucha gente pone, este, videos trabajando, y, contestándole a él, que, va, igual, y pues, ahí se hizo viral, o sea, pero yo sí, este, este, mira, este comentario, de un paisano, dice, Anthony, Hernández, Anthony, P. Hernández, dice, para cuando vas a traer a Rancherito, calibre 58, aquí en USA, mucho, bla, 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 ya lo queremos ver aquí, pues ahí está el comentario, muy buen comentario, muchacho, la verdad, honestamente, este, y no por, no, no leí tu comentario, porque estás hablando bien de Rancherito, también he leído comentarios negativos, porque no quiero que la gente preste, a que yo quiero meter forzosamente, la idea de ese muchacho, sino simplemente, yo lo quiero apoyar, y cumplir con mi palabra, hasta donde yo puedo, hasta donde va a ser, y de ahí para adelante, pues ya él acá, ya que se vaya por su lado, pero sí, ya estábamos, ya está, creo que, hoy le entregaban su pasaporte, en Guatemala, y por supuesto, de aquí para adelante, ya empezamos, el proceso, obviamente es un proceso largo, porque él, es por primera vez, y por supuesto que hay que, mandar muchos documentos, es una tareita de un equipo, ahí que se va a mover, ah, pero, pero nada imposible, nada imposible, con Dios todo se puede, paisano, ahí estamos, este, Rancherito y Don Rudy, me la, no, no digo esa frase, no digo esa frase, digo que son duros ustedes, son duros, son duros, ponen cosas bien groseras, ahí, la verdad, o sea, yo digo, si alguien va a decir una grosería, por qué no, por qué mejor, este, por qué no se la guardan, qué nos da vergüenza, yo, yo siempre he dicho, o sea, yo cómo voy a poner una grosería, a otra gente, si yo tengo familia, por ejemplo, yo le pongo una grosería, ahí ese muchacho que está diciendo, que Rancherito y RG Studios, le pelan, no sé qué, o sea, yo no sé si no, no captan que esos mensajes se quedan arriba, y que amistades, la familia, todos ven esos mensajes ahí, groseros, no sé si no les da pena, la verdad, honestamente, me he preguntado yo, ¿no les dará vergüenza? o de plano, pues les vale, esos mensajes no, no están bien, no traen nada bueno, yo digo que ustedes nos ponían, me daría vergüenza, pues, pero bueno, ya son ustedes, pues cada quien, cada quien hace de su vida, pues como quieren, ya, ahí está, don Rudy, quiere que le metas un chamaco, hijo, otro, oh, sí les digo, no, y fíjate, no, yo pensé que era así, que don Rudy quiere que le ayudes, o algo, no, no metas hijos, el otro ya me hicieron decir una frase, también bien mala, que yo no sabía que, en el idioma quiché, se decía una frase bien grosera, y yo la dije, y pues mucha gente me dijo que era una frase mala, y era pedir cosas indecentes a una mujer, en ese idioma, dice, ya, yo ya tengo pasaporte, Walter Raimundo dice, jeje, de órale, que no fue, a no ver rancherito, vamos a estar, a las seis, él no, él no está, algo, síguense aquí, salud, desde Ensenada, saludos, por ahí a mi gente, este, dice, quién está, diciendo groserías, ah, es que un muchacho de allá atrás, estaba diciendo groserías, por eso estoy, estoy contestando, diciendo que si no les da vergüenza, porque todos los mensajes ahí se quedan, e incluso, supuestamente no me la crean, pero creo que Facebook, ya está bloqueando las cuentas, cuando dices una grosería, así que si pones un mensaje grosero, de pronto te van a bloquear el perfil, ya, te lo castigan pues, prepárate, para que, te vayas en, ¿qué? en Zunil, este año, ¿qué es eso? en Zunil este año, ah, yo creo que algún lugar, donde me quieren llevar, a tocar a Zunil, dice ahí, a rancherito, fijaron este comentario, se llama Bane SG, dice rancherito, yo lo apoyo, pero si la está regando, porque en verdad, hay personas que quisieran, ya de mínimo, ser escuchados, por usted, aunque sea un par de minutos, si, lo que pasa, niña, que un comentario positivo, el de Bane SG, lo que pasa, que les vuelvo a decir lo mismo, el chico, tiene mucha gente alrededor, desgraciadamente, hay muchos intereses monetarios, por todos lados, que bueno, no, es un negocio, y cuando hay así, que no hay una sola dirección, si no están de acuerdo, algunos, pues las cosas no se mueven, y por supuesto, que hasta yo, me estoy viendo, un poquito dañado, porque, mi imagen, se mete, en dimes y diretes, y bueno, pues ya, ya estoy aquí, y ahora tengo que salirla, cuando le suelte la visa, y le dé la visa en sus manos, y lo meta a Estados Unidos, van a ver ese video, y les voy a decir, gracias a los chapines, por confiar en mí, y yo de ahí para adelante, ya, este, a ver que, a ver que le trae a él, ya conmigo hasta ahí, si él quiere jalar, y nos rifamos, pues también, pero, pero más que nada, es mi palabra, la que quiero resaltar, en todo esto, ya, dice, aquí pues, Bane Gessi, ya lo leí, para, para que te vayas, en Sunil, este año, Miguel López, no sé, si será, alguna fiesta, donde me van a contratar, porque dice, que para que me vaya, en Sunil, bueno, híjole, cuántos mensajes, están mandando, dice, en 60, recites, ya estoy, saludos a Canary Cut, chingoncísimo, fierrísimo viejón, saludos, vale, sigue adelante, con rancherito, Freddy Socrate, Socra, Soc, sacro, pues sí, la verdad, yo voy a seguir, hasta donde ya les dije, hasta ahí, hasta ahí, y bendiciones, al pueblo de Guatemala, a los que confían en mí, nos vemos el 8 de marzo, en Cuilco, Huehuetenango, ahí vamos a estar, en Cuilco, Huehuetenango, el 8 de marzo, 100% confirmado, por supuesto, tengo fechas en México, en mi lindo México, en Chiapas, en Oaxaca, este, tenemos una, un par de fechas en Michoacán, y bueno, pues ahí vamos a andar, para todos lados, oiga, para todos lados, con la voluntad de mi padre Dios, con la voluntad de todo mi lindo público, que siempre me ha apoyado, aquí voy a estar, este, siendo cansado, un poco de la garganta, algún día me voy a someter, a algunas cirugías, un par de cosas, que tengo que hacer, para continuar, aguantando estas jodas, unos 5 años más, 3 años más, por lo menos, donde se posicione, financieramente el grupo, y que ya no necesiten, tanto de mi, de mis estrategias, que todos los compañeros, se alivianen, y se pongan, este, también, pues su buen negocio, para que ya no ocupemos tanto, andar de un lado para otro, por los cansancios, entonces, yo también pienso mucho, en que los compañeros, estén bien, y que, y que, que guarden su dinero, que no les vaya a ir mal, porque, de que les sirve, haberse desvelado tanto, si, nomás van a terminar esto, con puras enfermedades, pues ahí, muchas gracias, a toda la gente, Lazarito Ramírez dice, hermosa canción, tiene mi compa, por ahí, yo creo que se refiere, a la nueva de, a quien le importa, buen tema, saludos, desde acá, de San José, California, el mejor proyecto, Bali, es con Elizabeth, Ciprián, no, pues, supongo que sí, viejón, supongo que sí, yo creo que sí, hay que tener fe, pero pues, la palabra vale, el rancherito, hasta el fondo, llego, porque es mi palabra, no es tanto, ya lo demás, igual, ojalá me entienda el pueblo, el pueblo chapín, de lo que estoy hablando, me entienda el pueblo mexicano, que es mi palabra, no es mi aferración, Plancarte, Elizabeth Ciprián, que dice, me gustaría, que le saques, la visa a ella, vamos a, tener una pequeña plática, con ella, ya más profesional, este, ahora en el retorno, a Guatemala, me parece que es de hoy, en ocho días, un retorno a Guatemala, donde voy a estar, este, llegando para la fecha, del ocho de marzo, a Cuilco, y vamos a estar dos días antes, por cuestiones de negocios, y vamos a ver, juntarnos con ella, a platicar, y comentar, escuchar, más, pero fuera de cámaras, esto es independiente, las cámaras, y por supuesto, si, las cosas se acomodan, con la muchacha, primero Dios, Dios por delante, vamos a hacer, todo lo posible, y lo imposible, por solicitarle, una visa, al gobierno, de Estados Unidos, de América, por solicitarle, muchas gracias, ahí dice, dice, apaguen el foco, dice viejón, dice, en candila, dice, no viejón, pues ya, que hago, pues ni me voy a apagar el foco, ya, solo voy a apagar el de arriba, pero no me vería, si, ya me quedé pelón, ya, ya, ya estuvo, miren nomás, luego dicen, que los que estamos pelones, somos los que estamos ricos, pero, aquí la situación, que creo que fue al revés, nomás se me cayó el pelo, Rancherito, yo lo apoyo, pero si le está regando, es el de Vanecita, gracias Vane, ya te leí tu comentario, hija, este, yo sé, no sé, a lo mejor eres cantante, o algo así, porque tienes ahí el nombre, como, como de like, dice, buenas noches, tierra cali tv, gracias, mejor tu visa para, Isabel Ciprián, claro que sí, no, pues ya les comenté, en el video, que se puede mejorar algo ahí, ¿verdad? ahí pues este, la verdad, honestamente, sí, estamos echándole muchas ganas, y sabemos de antemano, no, no,